Hola chicos, ¿cómo están? Antes de arrancar con este video te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita Pero no te olvides tocar en la opción que dice TODOS Te invitamos a seguirnos en nuestra red social en Instagram, como arroba franjoliver Seguimos a los 10 primeros en seguirnos en este preciso momento Buenas días chicos, soy su profesora Vanina ¿Cómo es tu nombre? Tenemos un alumno nuevo, por favor aplaudan Bueno, hoy el examen para todos menos para él porque es muy lindo Vivo sin estrés Se nota, bombón Ay, profe, qué linda que estás Las manos arriba y que vivan a Oh, shit, quiero ver mujeres mamán y vivo sin estrés ¿Qué hace usted ahí en el fondo, señor John C? ¿Qué, qué, qué? Soy el maestro ¿Usted es maestro? No, no, no Que hay que fomentar más en el mundo para que pueda estar a salvo y no se contamina con tantas cosas malas Tengo amor y paz ¿Tenés un 10 aplaudo chicos, vamos? Ídolo Pregunta difícil de examen para toda la clase Ojito ¿Cómo se le llama a la gente que hace despelote y mucho ruido en el fondo? Caraná Usted ya no tiene que participar más en clase, John C Tiene su un 10, está todo aprobado todo el año Es juego que estoy muy resfriado, culo ¡Qué feo los mocos! ¡Ay, qué feo los mocos! Es impresionante esto Terminó la clase de hoy, chicos Disfruten del fin de semana Señor John C A mí me dijeron que usted tiene motos, ¿verdad? Lena, súbete a la nave, la clave, la seno, venda Ya voy Los saludos de hoy van para Bauti Sanma Alejo Carricuello Poppy Entraigas Mic 1245 Y Fresc BTP Recordá, si querés que te saludemos en un audio como este en un video Tenés que seguirnos en este momento como ArroaFrancioLiver en Instagram Dale, ¿qué estás esperando? ¡Suscríbete al canal!